¡Qué ganador! ¡Felicitaciones! ¡Excelente! ¡Excelente, excelente la largada y rapidísimo después para hacer diferencia, Lucas! Estoy que explotó de alegría. Pudimos revertir un mal comienzo de año, se trabajó muchísimo. Cambiamos de auto, armamos otro auto. La peleamos mucho con todo el equipo de Juanjo Monteagudo, con Esteban Morales. Y bueno, justo hoy, en el Día del Padre, es muy especial haber ganado, pero fruto de tanto sacrificio. ¡Qué buena largada! Y la maniobra allí al final para saltar a la punta. O sea, fue espectacular. Me salió perfecto. Y después, la verdad, que Esteban me dio un autazo fantástico. Lo único que tuve que hacer era mantenerme en pista. Él me llevaba muy bien con la radio para no me gastar el auto, cuidarme con el ritmo. Pero bueno, mi cuotita estuvo en largada y se aprovechó bastante bien. Después, te decían, ¿levantá? Porque era vuelta tras vuelta, no la vuelta, hiciste un segundo o dos. Sí, sí, tenía un auto fantástico. La verdad que disfruté de manejar el auto de carrera, como sea, mucho no me pasaba. Es algo tan lindo poder disfrutarlo en este deporte tan ingrato que conozco de chiquito. Con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, mi ahijado que vino a verme. La verdad es una alegría fantástica. Ya está, este es el regalo, que no pide otra cosa. No, no pongo un mango, ya está. Con esto, ya está. ¿O no? ¿Qué opinás vos? ¿Qué te parece? Listo, basta. Felicitaciones, Lucas, nuevamente. Chao, muchas gracias. Lucas Guerra, el ganador de la final del torneo. Gracias.